Hola, ¿cómo estás? Bueno, este video es para explicarte cómo colocar en un video de YouTube una licencia en común para que después otras personas la puedan, el video lo puedan subir a su respectivo canal. Entonces, lo primero es voy a mi canal, vas a tu canal y por ejemplo selecciona donde dice gestor de videos, acá donde está la manito dice gestor de videos, entonces le doy clic y al lado izquierdo hay una ventanita, esta ventanita donde está esta manito, ¿la ves? Ahí le das un clic y inmediatamente que le das un clic, esta parte de aquí donde dice arriba dice acciones, añadir y etiqueta C, activar. Entonces, donde dice acciones le das clic ahí, donde dice acciones y le colocamos creative commons. Entonces, quiere decir que la licencia ya está compartida. Luego, para que lo puedan subir a su respectivo canal, entonces lo que tienen que dar es coger el video y le da editar. Cuando le da clic en editar, en ese, en este, no lo encuentro. Entonces, después de que ya haces ese proceso, le das clic al enlace de acá donde está la manito y donde el enlace del video y le das enter y mira que aquí dice hacer. Aquí dice hacer un remix de este video. Quiere decir que si yo le doy clic ahí, entonces aquí la persona, cuando le dice publicar, este video tiene permiso para que otra persona lo ponga en su canal de YouTube. Y le dan publicar y ya le dan, le cambian el título, o sea, ya esta licencia, entonces es compartida. Esa es la manera como se comparte una licencia de un video en YouTube para que un video de tu propiedad se pueda colocar en otro canal con el debido permiso. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Chao.